Doctora, quiero hacerle tres preguntas, no me quiero demorar mucho. Doctora, ¿cómo yo hago para yo quererme yo misma? Porque a veces pienso que yo no sirvo para nada, todas a veces me sale mal. Pero vamos a hacerle una cosa. Alguien en tu vida, desde que tú eras pequeña, siempre te ha criticado. ¿Quién fue esa persona? Mis hermanas. Ok, bueno, vamos a callarle las bocas a tu hermana. Yo quiero que tú me digas tres cosas, tres, por las cuales tú te sientes que has hecho bien, que estás bien, que lo que hiciste está bien. A lo mejor creo que no fui tres cosas buenas. Creo que fui buena hija, he sido buena mamá y buena esposa. Oiga, pues entonces, yo creo que se debe de tocar aquí en la espalda y decir, yo soy muy buena. Porque no todo el mundo puede decir lo que tú acabas de decir. Fui buena hija, fui buena madre y soy buena esposa. Así que esa voz que tú tienes en la cabeza, que es de esa conversación de que yo estaba hablando al principio. Tenemos una conversación en la cabeza que siempre nos está diciendo, no porque tú eres una tonta, viste, te equivocaste. Que esas voces de tus hermanas las tienes que erradicar de tu mente. Es un ejercicio. Sí, doctora. Y la segunda pregunta, doctora. ¿Yo cómo hago? Yo sé que he sanado, yo he sanado. Pero recuerdo mucho a mi hija. Yo perdí a mi hija hace nueve años de cáncer. Un cáncer que se llama linfoma. La perdí de 24 años. Y yo todavía le lloro y mucha gente dice, ¿por qué le lloras? No ha sanado. Y yo siento que sí es sanado. Lo que pasa es que... Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Sí, doctora. Te voy a decir algo. Tu hija se merece que las recuerdes. Tu hija se merece que de vez en cuando, cuando estás en la ducha, llores. Tu hija se merece que las recuerdes todas las cosas lindas de ella. Cuando uno pierde a alguien tan grande como un hijo, un nieto, un esposo que quería, eso no se pasa, mi amor. Eso no se recupera. Lo que no puedes hacer es estar llorando en cada esquina. No, doctora. Yo no... Llega el tiempo de que estoy solita, voy manejando, recuerdo a ella. Y me llega la nostalgia. Bueno. ¿Y qué? ¿Está bien? El día que tú te mueras, ¿tú no quieres que te recuerden de vez en cuando? Ay, a lo mejor no. No, 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 no. Yo, el día que yo me muera, yo espero que de vez en cuando una lagrimita por aquí o por allá, este niño Daniel pueda recordarme, no sé. ¿Tú me entiendes lo que te digo? No, no. Cuando una persona querida se muere, ¿tú crees que no hay un solo día que yo no piense en mi nieto que murió con 16 años? Sí. Yo tengo una taza con la fotografía de él y yo. Yo me tomo mi taza y le digo, hola Nico, vamos a tomar café juntos. Y me sonrío con él. Tan linda, doctora. Otra pregunta, doctora. No le quiero quitar su tiempo, doctora. Mire, doctora. La tercera cosa. Yo soy, yo soy colombiana. Tengo 35, 36 años aquí. Doctora, mi capacidad de inglés no es alto, pero le comparto en el nombre de Dios que trabajo en una escuelita. Y yo quisiera motivarme más sin inglés, pero doctora, mi inteligencia, yo no sé. No es tan... No, es la comodidad. Tú te resuelves, ¿verdad? Tú puedes ir a la tienda, seguro que estás yendo a los mismos mercaditos que siempre ha ido. Tú estás cómoda, mi amor. Y eso es bueno. Ahora, ¿quieres aprender más inglés? Tienes que hablar más inglés. Los idiomas nada más que se pueden aprender practicándolo. Así que quizás debas de tomar una clasecita de esas que dan en las escuelas por la noche. Doctora, ¿y no estoy vieja para eso? No, usted no está vieja. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad? 57. Ay, niña, a los 56 años yo me quería comer el mundo. No, 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 no. Quítate eso de la cabeza. No hay edad. Es más, yo empecé a estudiar otra vez a los 70 y pico y pienso volver otra vez a estudiar. No sé lo que voy a estudiar. Cualquier bobería. Pero hay que alimentar el cerebro. Sí, doctora. Ay, doctora. La quiero mucho. Hace muchos años la conocí. ¿Sabes qué? Ajá. Te voy a mandar un abrazo bien grande. ¿Ok? Así. Gracias, doctora. Virtual. Virtual. Te estoy mandando el abrazo. Gracias, doctora. Que nuestro señor Jesús la bendiga siempre y que nuestro señor Jesús le dé mucha, mucha salud, mucha sabiduría para poder hablar a nosotros. Gracias, mi amor. Mucho de distancia. Dios la bendiga. Gracias, doctora. Gracias, que te bendiga a ti. No te olvides que tú eres una mujer muy buena. Si te gustó este video, danos un like y escribe tu experiencia en los comentarios. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte de este canal y así activas la campanita para que YouTube te notifique cuando lancemos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana en la red hispana, elevando las voces de nuestra comunidad, los Estados Unidos, para educar, inspirar e informar.